¿Qué tal, güey? ¿Cuál es tu madre? Estaba lleno de sol y todo así, no alcanzó. ¿Quién que pasa la sol? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es tu madre? ¿El, el, ¿sabes qué dijo que no paga en filas? Que se lo hicieron bien fea. ¿Estás en la casa de los mozos, no? Ándale. ¿Estás en la casa de los mozos?